Se pueden reservar a criterio el llevarlos o no llevarlos a la escuela, pero la recomendación de nosotros es que los manden a la escuela bien abrigados y usando el curvo de bocas para evitar que respiren el aire frío al momento que salen de sus casas los niños, que no respiren el aire frío y evitar enfermedades respiratorias. Entonces es una recomendación que mientras no esté lloviendo no hay ningún problema de que les vaya a suceder algo a los niños. Dentro de las aulas están con aire acondicionado, que es la calefacción, y se están prohibiendo los recesos para evitar que estén mucho tiempo fuera del aula. Sí nos ha servido porque hemos tenido accidentes que lamentar ahorita por el congelamiento de calles. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar? Más que nada no es porque estemos consintiendo a los alumnos, sino por la seguridad de los padres de familia al trasladarse a las escuelas o a sus trabajos.